¿Qué pasa si hay personas que tienen alguna discapacidad que resienten? Acéptenlo, vivan ese duelo que es muy difícil, sin embargo, acéptenlo porque no van a ganar nada estando en cama, tirados, diciendo ya no sirvo. Al contrario, levántate y ve este mundo que te están dando y que vas a ver que hay siempre una salida para lograr salida adelante. ¿Dejamos cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy no venimos solitos, hoy venimos con nuestro amigo Yudis Marco Yaudiel. Hola. Él es una persona con discapacidad que nos va a contar un poquito de su historia y también nos va a mostrar todas las dificultades que se presentan aquí en el centro de Chalco. Cosas tan sencillas como trasladarse, como, no sé, andar en una banqueta, todas las dificultades que puede haber en Chalco para una persona con discapacidad. Hoy las vamos a aprender del Yudis. Claro que sí, amigos, quédense, va a estar muy bueno el video y pues ojalá y les guste. Y aprendan bastante porque vaya que sí se aprende de este mundo de la discapacidad. Así que ya lo saben, video completo, pueden seguir al Yudis también en sus redes sociales porque hoy vamos a aprender demasiado. Saludos. Sin duda, la vida siempre es difícil para todas las personas, pero a unas se nos complica aún más. Tal es el caso de las personas que tienen alguna discapacidad y nosotros, a veces de una manera inconsciente, les complicamos o simplemente no sabemos cómo ayudar. Tal vez ni siquiera somos conscientes. Es por eso que hoy nos acercamos con Marcos Yaudiel, o mejor conocido como el Yudis, justo para que desde su postura nos diga lo difícil que es tener una discapacidad en un municipio como Chalco. Bueno, yo me accidenté hace ya casi 7 años, el 11 de septiembre del 2014. Tuve un accidente automovilístico allá en la carretera de Tepoztlán, rumbo a Huastepec. Agarré una curva un poquito rápido, estaba lloviendo, perdí el conocimiento y pues ya cuando desperté fue que estaba llantas para arriba. ¿Qué recuerdas en ese momento? Pues fíjate que lo más que recuerdo es que estaba atorado, yo estaba llantas arriba, estaba pues inconsciente. Lo poco que recuerdo es de que pedía auxilio, que me ayudaran a salir. Unas personas se acercaron, hubo rapiña de hecho, cuando yo me volteé salieron, llevaba mochilas, celulares, cosas que me habían encargado para venta y todo eso. Entonces, pues bueno, en ese entonces me fue mal porque todo hubo rapiña y todos se llevaron. Me acuerdo de eso y me acuerdo cuando me empezaron a sacar, ¿no? Yo tocaba el pasto, tocaba la tierra y pues todo húmedo, mis manos sucias, cristales en la boca, ¿no? del parabrisas y todo eso. Fue un momento muy fuerte, pero pues bueno, aquí estamos. ¿Cómo te dieron la noticia? No lo asimilas, la verdad es que no lo asimilas. No te das cuenta de lo que está pasando hasta que semanas después y eso con trabajo, ¿no? Pero yo cuando me dieron la noticia de que no podía sentir la mitad de mi cuerpo, yo pensaba que era temporal, ¿no? O sea, por el accidente que no me podía mover, estaba en una tabla rígida. Cuando me dijeron que ya no iba a volver a caminar, pues para ti es un shock, es algo que no lo esperas. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que pues sí, realmente ya no iba a volver a caminar y pues ya no había de otra, ¿no? Tenías que aceptarlo. ¿Cuántos años tenías de edad? Tenía 19 años en ese entonces, tenía 19 años. De ser campeón mundial en Lima Lama y apasionado por los deportes, la vida de Judith dio un giro de 360 grados. Cuando vi que mis sueños se iban para abajo, me di cuenta que pues era una, fue un proceso muy difícil. Fue un proceso muy difícil de aceptación. Tenía que aceptar lo que ya no iba a estar en mí, en mi carrera, en mi carrera marcial, en mi deporte. Y pues simplemente fue tirar la toalla en esa cuestión y buscar otras alternativas para salir adelante. La causante de su discapacidad fue una lesión medular. La lesión medular es la columna, la médula espinal, la que conduce de tu cerebro hasta la columna, el sacro, ¿no? Se divide por partes, ¿no? Que es desde lumbar hasta nivel toráxico, cervical, ¿no? Yo me lesioné a nivel T4, que es el tórax a nivel 4, y de aquí para abajo, pues ya no es lo que controlo, ¿no? No controlas esfínteres, no controlas, este... No tienes buena respiración tal vez. No sientes tus piernas, tu abdomen, pompas, ¿no? O sea, todo en general, no lo sientes. Hay dos tipos de lesiones, la lesión medular incompleta y la lesión medular completa. La incompleta es cuando llegas a caminar o llegas a tener un poquito de sensibilidad. En mi caso es lesión medular incompleta, pero no logro caminar, porque sí llego a tener algunas partes sensibles, ¿no? Algo que siento, pero muy mínimo. ¿Qué es lo que sientes? O sea, por ejemplo, darnos ejemplos de qué cosas sí sientes en tus piernas y qué cosas ya no. Cuando me hacen esa pregunta, siempre les contesto. Cuando tú estás durmiendo y estás aplastándote el brazo y de repente despiertas y te mueves, sientes ese hormigueo y que no puedes como levantar el brazo y que está muy, muy dormido, pues eso más o menos sentimos nosotros las personas con lesión medular. Una de las preguntas que muchos podríamos tener es, ¿cómo evacúan? Sí, ok, mira, la discapacidad es depende, ¿no? Hay personas que pueden llegar a evacuar sin problema, van al sanitario, se pasan como del carro a la silla, así, a la taza del baño y pues bueno, pueden llegar a lograr, ¿no? Hay personas que tienen la necesidad de tomar medicamentos para evacuar a ciertas horas, lo hacen. Hay personas que usan pañal, hay personas que... es depende, ¿no? Es depende, todos nuestros cuerpos reaccionan diferente. En mi caso, pues, actúo natural, voy al baño, necesito una silla que me apoye porque pues no es fácil como ir a cualquier lugar y pues ya, solo, solo eso. Hay personas que necesitan digitalización, es decir, o sea, con un guante y lubricante se digitalizan para poder, pues sí, aflojar el ano y hacer del baño. Otra de las vertientes es la vida sexual. La vida sexual. Muchas personas tienen muchos tabús, ¿no? Que las personas con discapacidad no pueden tener relaciones, que no pueden llegar a... a tener erecciones, ¿no? Depende la situación. Sin embargo, es todo lo contrario. Sí es cierto que a veces el cuerpo no responde como uno quisiera. Sí es cierto que a veces, este... no puedes tener... llegar a tener hijos, por ejemplo. En mi caso, hay algo que se llama la eyaculación en los hombres, ¿no? Entonces, en mi caso, pues no, no logro eso. Pero la sexualidad en una lesión medular, yo me atrevería a decir que es muy... muy buena, muy padre, porque experimentas muchas cosas, ¿no? La sexualidad es... no es fácil, no es fácil en una persona con lesión medular, pero sin embargo, sí existe y sí se puede llegar a hacer. Y aunque no es lo mismo a lo que antes sentía, pues se puede llegar a lograr. Incluso hay hoteles especiales para personas con discapacidad, hay, este... pues camas, hay sillas, hay... o sea, la sexualidad la disfrutas igual que cualquier persona. ¿Cómo logra esta parte de tu cuerpo, hablando de una erección? Si la sensibilidad se perdió como del ombligo hacia abajo, ¿cómo logra el pene tener una erección? La... la... mira, la sexualidad, vamos a hablar que la sexualidad no nada más es tener una penetración, ¿no? La sexualidad se puede hacer desde estímulos, ¿no? Hay una película que me acuerdo mucho que es Amigos Intocables, que por ejemplo, la persona siente estímulo muy bonito en que le acaricien las orejas, ¿no? En mi parte, tal vez, pues la sexualidad, pues es buena, no se siente tal cual, pero sí hay un escalofrío rico, ¿no? El cuello, caricias, ¿no? Tal vez no siento, pero pueden haber otras... otras, este... pues sí, otras... otras reacciones buenas. La inclusión es algo que falla rotundamente en nuestro México y sobre todo en Chalco. Laboralmente, mira, aquí en Chalco, la verdad es... es muy mala la inclusión laboral a personas con discapacidad. Principalmente, ¿por qué? Porque no... no hay accesibilidad. No hay accesibilidad en ciertas empresas, en ciertas fábricas, ciertos lugares aquí, cerca, ¿no? No hay accesibilidad. Es muy difícil encontrar aquí, al menos aquí en Chalco, inclusión laboral. Si lo llega a ver, tal vez sí, pero pues es muy complicado, porque o hay mucha discriminación, no te sienten capaz, no confían en ti, no saben los estudios que tienes, ¿no? O sea, principalmente se fijan en el físico y tal vez no en las capacidades que uno podría llegar a tener. Sí es muy difícil y aparte de lo difícil, también es muy mal pagado. Si te llegan a contratar, es como de... sí te llevo a contratar, pero nada más te voy a apoyar con tanto, ¿no? Y pues realmente eso no es lo que una persona con discapacidad busca, ¿no? Pero nunca hay limitantes para nadie y Judith ha sabido cómo ser independiente en todos los sentidos. Bueno, pues soy chofer ejecutivo, hago viajes a personas que lo necesitan y aparte tengo un negocio de comida rápida que es como el que me ha ayudado también a salir adelante en eso. A ver, ahora sí, cuéntanos, ¿cómo adaptaste tu coche? Mira, hay adaptaciones que las venden en las mismas fundaciones o en los mismos lugares donde hacen sillas de ruedas, ¿no? Tú puedes manejar cualquier carro automático, ¿no? Esto se llama un hand control, control de mano, que va atornillado a los dos pedales, que es el acelerador y que es el freno, ¿no? Cuando empujas esto, aceleras y con este frenas. Este es un aditamiento que mandé a hacer con un herrero. Cualquier persona te lo hace, lo puede hacer un herrero que es muy fácil, me costó 500 pesos a lo mucho, ¿no? Es unas muletas, las cortamos y pues las adaptamos copiándole a los originales, ¿no? A los aditamentos originales que pues están más pro. Entonces, pues sí, así lo mandamos a hacer. Cuando se enchufa esas palomitas y esos tornillos se enchufan a cualquier pedal, ¿no? Es un poquito estorboso tal vez para una persona convencional que lo maneje, sin embargo, pues se puede, se quita fácil menos de cinco minutos, tres minutos. Hace mucho tiempo un cliente no me conocía como tal y se subió y yo iba manejando, iba normal. Él iba atrás y de repente se puso muy nervioso, ¿no? Entonces, cuando reaccionó yo lo vi pálido y me dice, ¿qué lleva ahí, joven? Le digo, pues es mi aditamento para manejar y me dice, ah, y ya como que se le bajó la, pues lo nervioso y me dijo, pensé que me iba a saltar, joven, pensé que traía una pistola. Entonces, es como lo más curioso. Igual cuando iniciaba en este trabajo, unas personas, este, me dijeron, bueno, me empezaba a ver el joven, ¿no? Y todo. Y me decía el joven, oye, ¿estás lesionado? Le dije, sí. Me dice, me dice, ¿y con este manejas? Le dije, sí. Y él le agarró y me dijo, oye, este, pero ya llevas tiempo. Le digo, no, de hecho apenas lo acabo de agarrar. Y pues dijo una palabra, ¿no? Ah, ¿qué dijiste? ¿Viste a los primeros burros y nos subiste? Y yo pues me reí mucho, nos reímos, fue muy gracioso, ¿no? Entonces, este, pues sí, hay personas que les causa mucha curiosidad cuando vas aquí, porque, o sea, el carro lo prendes normal, todo normal, y de repente ya, este, pues vas aquí, ¿no? O sea, vas, vas manejando todo, todo normal y pues pareciera que vas aquí teniendo tal vez una arma o no sé qué se pueden imaginar, ¿no? O hasta tocándote, ¿no? Tocándome, sí, 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 es cierto. Y pues no, vaya, no es, no es difícil, para ninguna persona es difícil, solamente es cuestión de adaptarse y cuestión de, yo creo, diez minutos a lo mucho. La primera vez que manejé así fue en un suro que teníamos y pues, cuestión de cinco minutos que agarré mi, mi cosa más. Hasta maltratar llantas porque de plano las rodaba y se masticaban y todo y pues ya no servían, hasta encontrar un talachero o alguien que me apoyara. Luego les pedía viajes a los Uber, Didis o taxistas que me apoyaran. Ándale, te pago el viaje y no querían como, pues ensuciarse o algo así, ¿no? Entonces, este, pues eso fue lo, ha sido lo más difícil. Eso y un choque que no hace mucho tuve allá en el periférico y pues lo mismo, ¿no? O sea, cómo te empiezas, cómo te bajas y a lo mejor en ese momento traes tu silla en la cajuela o cosas así. Eso es lo, lo difícil. ¿Qué hiciste esa vez? Afortunadamente, choqué en un lugar donde estaba cerca una tía y pues fue la que me llegó a auxiliar y pues ya fue donde me ayudó, ¿no? A bajarme y ya fue cuando las personas como que se dieron cuenta y, ay, perdón, no nos habíamos dado cuenta y yo por más que les explicaba y no lo entendían, estaban enojados. En Chalco, es difícil que las personas sencillas de ruedas tengan un libre tránsito pues entre el comercio informal y la falta de rampas limitan su movilidad. Estamos en el centro de Chalco y esta es una de las zonas que tú nos comentas que es más difícil transitar para ti. Sí, es muy difícil porque pues no existen rampas accesibles, ¿no? Rampas accesibles. Por ejemplo, aquí se entiende que de alguna manera es un poquito complicado estar subiendo más si llevas prisa ¿cómo vas a lograr subir, ¿no? Sí, es un borde como de unos 15 centímetros. Sí, aproximadamente. De hecho, esta que aquí estamos señalando con el dedo es nueva, ¿no? La acaban de remodelar hace poquito. Sí. ¿Y qué dificultades presentas ahí? O sea, vaya, se entiende que a lo mejor es por algo de la luz, es algo que pero pues para nosotros es muy, muy inaccesible, ¿no? Entonces, pues tenemos que arriesgarnos si queremos ir hacia, hacia ahí, de aquel lado, hacia la clínica o algo, pues tenemos que buscar la manera de irnos entre calles o tener que arriesgarnos por ir abajo, ¿no? Si queremos ir al centro, igual, tal vez no vienes solo, no hay alguien que te está apoyando y pues tienes que venirte por aquí abajo, arriesgándote tal vez en que te atropellen, ¿no? Y por ejemplo, si a las autoridades que nos estén viendo que está toda la remodelación de Chalco, ¿tú crees que se hizo bien? ¿Se hizo pensando en personas con discapacidad? No, definitivamente no se hizo pensando en personas con discapacidad. Se hizo, pues simplemente pensando en ellos mismos, en los ingenieros, en todos los arquitectos que son encargados de, ¿no? Pero para una persona con discapacidad definitivamente no está pensado. Por ejemplo, ahorita ya caminamos todos estos metros en medio de la carretera, en una de las carreteras más transitadas de Chalco y hasta acá es donde podemos encontrar una rampa para que tú puedas subir porque si no, realmente todo el tramo que pasamos allá atrás no es accesible para ti. Exactamente. O sea, y a pesar de que está pensado en una rampa, no se puede hacer cualquier tipo de rampa porque no es... Incluso si yo quisiera como subirme me tengo que encarrerar y no está nada accesible para mí, ¿no? porque es difícil. Aquí ya me quedo y pues ya, ¿qué? ¿Qué voy a hacer, ¿no? O sea... O sea, tampoco se trata de hacer rampas por hacer rampas. No, no, definitivamente no, no se trata de hacer rampas por rampas. Simplemente tienes que esperar a que te ayuden, te empujen y pues ya, estás... Muchas gracias. Gracias. ¿No? Y pues ya, esperas a que te ayuden pero pues solo no está muy complicado que lo hagas, ¿no? Y aquí, un mensaje y lección de vida para todos. Más bien, primero, un mensaje a alguna autoridad que seguro nos va a ver, alguna autoridad de Chalco, ¿cómo podrían ayudarte que se necesita en Chalco para las personas con discapacidad o cómo podrían ser más inclusivos en esta parte de las personas con discapacidad? Ok, bueno, principalmente, existen miles de apoyos, ¿no? Tanto económicos como entrega de sillas de ruedas, muletas, todo eso. A veces no son tan funcionales ciertas cosas que donan, ¿no? Que regalan. Muchas personas lo necesitan en otras cosas, ¿no? Tal vez necesitan un negocio, que implementen proyectos de negocios para que las personas con discapacidad creen un, pues, su propio negocio, ¿no? Venta de dulces, venta de zapatos, una boutique, depende de la necesidad y lo que la persona quiera hacer, ¿no? Yo creo que eso debería de implementar más que donar 500 pesos, que donen una silla de ruedas que a lo mejor para mí no va a ser funcional, ¿no? Yo creo que eso pediría a las autoridades, a las personas en general, que acepten que al final todos estamos expuestos en caer en una discapacidad, ¿no? De la noche a la mañana puedes caer en una discapacidad, tal vez por mal